Hoy vas a ver 6 tendencias para este año que deberías aplicar ya a tu negocio. Como ya sabemos, estar al día, estar actualizado sobre las tendencias del momento es fundamental para que tu negocio siga creciendo. En la primera parte del vídeo ya vimos 6 tendencias que puedes empezar a aplicar, a desarrollar para tu negocio y hoy vamos a ver 6 tendencias más totalmente distintas. Pero si aún no lo has visto, al final de este vídeo te voy a dejar el enlace para que puedas acceder y así tengas el vídeo completo con todas las tendencias. Aparte de que te hayas suscrito ya. Y ahora sí, dicho esto, empecemos. La tendencia número 1 es el empleo remoto, es decir, trabajar desde casa. Y es que las búsquedas de trabajo híbrido, es decir, que la empresa te permita trabajar desde casa, han aumentado, ojo allí, un 413% en los últimos 5 años. Y no solo eso, sino que 2 de cada 3 trabajadores remotos dicen que empezarían a buscar otras posiciones si su empresa les exigiese estar en la oficina a tiempo completo. Y más de la mitad de ellos reducirían antes su salario que reducir la flexibilidad en el lugar de trabajo. Es decir, que la gente prefiere cobrar menos y trabajar desde casa. Así que si tienes un negocio y quieres que tus trabajadores estén más contentos, estén más a gustos, es algo que deberías tener en cuenta. Pero también te puede servir para crear soluciones para que la empresa pueda operar mejor en este nuevo entorno laboral. La número 2 sería el podcasting. Vale, y ahora dirás, hey, esto no es nuevo, pero es que su crecimiento ha sido brutal. Y más aún después de la pandemia. Solo desde 2018 ha crecido un 738%. Y hemos visto podcast en un montón de nichos. Y además, las personas que escuchan podcast son personas que gastan más que las personas que ven el contenido en redes sociales. Ya que son personas que normalmente no tienen tiempo para consumir redes sociales, pero sí tienen ese tiempo mientras van al trabajo de ponerse un podcast. Es gente que valora más su tiempo y que de media, según varios estudios, es gente que tiene más poder adquisitivo. Así que para tu proyecto, tu negocio, tu marca personal, puede ser una buena opción. La número 3 sería el e-commerce. Y esta tendencia sigue creciendo. Y es cierto que durante la pandemia y como es normal, hubo un pico enorme de ventas y compras masivas por internet. Por ejemplo, Shopify explicó que tuvo un incremento de 10 años en solamente un año. Pero aún después del confinamiento, los datos nos enseñan que el e-commerce ha seguido creciendo. Y aquí podemos ver el crecimiento que ha tenido desde entonces, pero lo mejor es que las predicciones dicen que esto no va a parar. La número 4 tiene que ver con la sostenibilidad. Investigaciones de la IBM dicen que la mitad de los estadounidenses estarían dispuestos a pagar más por productos más sostenibles. Y el 62% de los consumidores están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para reducir el impacto ambiental. Y es que los estudios demuestran que alrededor del 85% de la población ha hecho algún cambio, por pequeño que sea, para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Y es que es algo de lo que cada vez tenemos más conciencia. Entonces no debería de parar de crecer. Entonces puede ser un aspecto muy importante para tener en cuenta en tu negocio. La número 5 sería YouTube para negocio. Es decir, en vez de crear un canal de YouTube simplemente para monetizarlo para lo que te da el canal y ya está. Especializarte en un nicho concreto y hacerte el gran experto para ese tipo de clientes. Y luego utilizar tu canal de YouTube para tu negocio. Es decir, hacer lo inverso a la economía creativa. Una tendencia que vimos en la parte 1 del vídeo. Así que la gente que ya tiene un negocio no dejéis pasar la oportunidad de haceros un experto en vuestro campo a través de una plataforma como YouTube. Donde te puedes expresar y dar valor a tus clientes en un formato más largo. Y la última tendencia sería las comunidades de pago. Y es que nos estamos dando cuenta que las comunidades muy grandes que son gratis pues hay mucho ruido. La gente está dispuesta a pagar por pertenecer a una comunidad digital donde no haya todo el ruido de esa gente que solo viene a curiosear o hacer spam, etc. Sino que ya sabes que estás en una comunidad más exclusiva donde todo el mundo está pagando y que están interesadas en un mismo nicho. Así que es otra forma interesante de monetizar la creación de contenido de un nicho. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí arriba te voy a volver a dejar el vídeo con otras 6 tendencias totalmente distintas y de mucho valor. Y si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien, compárteselo. Nos vemos en el próximo vídeo.